A la mayoría de las personas que le nombran a Paul Walker se le viene a la cabeza su papel en Rápido y Furioso. Su interpretación de Brian O'Connor, emblemático personaje de la saga de autostuneado, le dio un pase de oro hacia un Hollywood que lo había recibido muy bien desde una temprana edad. Su excelente actuación dentro de la industria lo hizo cosechar diferentes premios y una fama limpia y constante en cada película que trabajaba. Además tenía a un Vin Diesel, un copiloto de la vida que siempre estaba para lo que necesitara, incluso cuando él ya no estuvo en este plano. La euforia de las carreras y la adrenalina por el acelerador a tope fue algo que lo hacía feliz. Tanto en la saga como en su vida real, disfrutar de altas velocidades era una pasión. Tal era su amor por la acción que no usaba doble de riesgos en sus películas, por lo que en Rápido y Furioso 6 se rompió los ligamentos cruzados por hacer una toma difícil. Pero ese no sería su único accidente. Como si fuera un llamado de atención, en una entrevista dijo, si algún día la velocidad me mata, no llores, porque estaba sonriendo. Y así fue como el 30 de noviembre de 2013, en la mejor etapa de su vida, perdió una carrera contra la muerte. Con tan solo 40 años, Paul Walker moría en un accidente de autos. Conozcamos su historia y le voy a contar toda la verdad sobre su accidente. Aprovecho esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales y relatos misteriosos, puedes suscribirte y activar la campanita para ver más contenido así en mi canal. Paul Walker nació en Glendale, California, pero se crió en Los Ángeles. Su padre, Paul Walker III, fue un boxeador profesional que ganó los guantes de oro dos veces y posteriormente trabajó como contratista. Tenía cuatro hermanos, uno mayor llamado Caleb y tres menores, Cody, Ashley y Amy. Dos de ellos, luego de su muerte, harían grandes cosas por su hermano fallecido, pero no nos adelantemos. Paul fue criado en un ambiente muy conservador, puesto que su padre era mormón y por ende toda su familia se ungió a la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Su primera aparición en el cine fue en la película Monster in the Closet en 1986. Ese primer paso dentro de los films le dio una base sólida a su carrera. Pasó por grandes películas e incluso se involucró en el modelaje y las publicidades. Tanto el cine como la televisión le habían abierto las puertas de un mundo increíble. A su corta edad ya era un actor reconocido. Walker se graduó en 1991 y luego de la secundaria asistió a varias instituciones para especializarse en biología marina, una de las primeras pasiones que le dieron un título profesional. Gracias a su admiración por el explorador e investigador marino Jacques Cousteau se licenció en biología marina. En el tiempo que le quedaba entre estudiar, actuar, surfear y practicar artes marciales, inició una carrera en el modelaje con la que llegó a trabajar en las promociones de la fragancia Coty Prestig y de David of Coldwater. Antes de hacerse verdaderamente famoso, tuvo un trabajo ligado a la biología marina, Esperation Great White, una serie de National Graphic donde pasó 11 días en un barco mientras intentaba atrapar y etiquetar 7 tiburones blancos en México. Cuando Walker no estaba de viaje, bebía entre Houston Beach y en Santa Bárbara, California. Paul tuvo una breve relación con Rebecca McBride, con la cual tuvo una hija llamada Meryl Ray Walker. Su hija vivió con su madre sus primeros 13 años y luego se mudó a California para vivir con su padre Paul. Para ese entonces, él ya tenía la custodia completa. Walker estaba muy enfocado en su faceta paterna. En una entrevista declaró que se había enojado con unos productores ante una oferta de trabajo para el verano, ya que durante esa época del año le daba prioridad a su hija y ellos deberían saberlo. En una entrevista dijo, me gusta mi profesión, pero no me gusta la fama. Me gustaría levantarme un día y ser un desconocido, poder salir con mi hija, ir a una plaza y que no me molesten, sería algo muy lindo. Entre nombramientos con el hombre más atractivo del mundo y su afición por coleccionar autos deportivos, hubo una persona que se preocupaba por los demás. Uno de los ejemplos fue en marzo de 2010, cuando él viajó a Constitución, Chile, para ofrecer su ayuda y apoyo a las personas heridas en el terremoto de magnitud 8.8 que sacudió el 27 de febrero en la región. Otro destino con su equipo de ayuda humanitaria fue hacia Haití para ayudar a las víctimas del terremoto que había sacudido al país. Así como en su papel principal, en la vida real también era un fanático de los autos, pero no de cualquiera, sino de los de carrera. Tal fue su amor por la velocidad que llegó a competir en la serie de carrera Relling Time Attack, corriendo en un BMW M3 E92 en el equipo de AE Performance Team. Además, tenía una colección de automóviles increíbles. Lejos de querer ostentar, Paul era un enamorado de sus autos y los coleccionaba como una pasión latente. La lista estaba compuesta por más de 30 unidades, pero no voy a nombrar todas. Lo que parecía ser un museo contaba con piezas únicas, un Ford Mustang GT500, GT350 SR y varios agresivos 911 GT3 RS. Y por debajo, como para ponerle un podio a la belleza, estaban los BMW M1 y M3 y los Porsche 911 de los 70 y 80. Precisamente, el destino quiso que encontrara la muerte en uno de sus modelos favoritos, el Porsche GT. Los Ferraris no podían faltar. Entre ellas tenían los Ferraris 360 Challenge, 365 Spyder y Testarosa. Es imposible no pensar en la frase que dijo al inicio. Seguramente murió con una sonrisa en el rostro. Pero la verdad fue que nadie se lo esperaba. El 30 de noviembre de 2013, con tan solo 40 años, su vida llegó a su fin debido a un lamentable accidente automovilístico. El evento dio vuelta al mundo. Nadie podía creerlo. Paul Walker había muerto como tantas veces había sorteado en las películas. Murió el actor estadounidense de 40 años, Paul William Walker. El protagonista de la saga de acción Rápido y Furioso falleció en un aparatoso accidente de tránsito. Roger Rodas manejaba el auto y él iba de acompañante. Ambos se dirigían a un evento benéfico que se había organizado para recaudar fondos para las víctimas del tifón, Hayan en Filipinas. Sin muchos testigos, el Porsche GT se estrelló contra un árbol en la avenida Santa Clara y luego estalló en llamas. La estrella de Rápido y Furioso se iba como lo había predicho. No había mucha gente en la calle como para ver qué había pasado, pero las conclusiones rápidas no tardaron en llegar. Lo primero que se dijo fue que estaba corriendo una picada en la calle, al mejor estilo de la película. Tardaron dos largos años en la investigación del accidente, antes de que se diera por cerrado el expediente. Más adelante le voy a contar algunas de las teorías que redujeron la velocidad de los investigadores, pero luego todo se esclareció. La causa principal de la muerte de Paul Walker, la velocidad. Pero no fue solamente ese factor. Teóricamente, el vehículo en el que viajaba el actor perdió el control cuando circulaba a un ritmo superior al permitido, para luego incrustarse contra un poste de luz y unos árboles. Instante después, se incendió y ardió en llamas. Los cuerpos de los dos hombres terminaron completamente calcinados, dificultando todavía más el esclarecimiento del alcance de las heridas derivadas del choque. ¿Cuál fue el otro factor? Además de sobrepasar los 160 kilómetros por hora, hubo otra situación que le jugó en contra. El deplorable estado de sus neumáticos. Al parecer, Paul lo había comprado el Porsche de segunda mano, pero estaba relativamente nuevo, ya que contaba con solo 5.500 kilómetros. El problema fueron sus cubiertas, que estaban vencidas al momento del choque. Todavía tenía con las que había salido de fábrica. La calle donde se estrellaron Walker y Rodas, ubicada en una cuadra cargada de los parques industriales de Valencia, California. Es un punto caliente para los corredores callejeros, según había comentado el sargento de la patrulla de caminos de California. Entonces, habría que buscar el otro auto involucrado en la corrida, ¿no? Luego de varias investigaciones con la gente que trabajaba y vivía en la zona del accidente, obtuvieron siempre el mismo resultado. Todos los testigos habían visto el Porsche rojo en la calle solo. ¿Cómo puede ser que el auto que estaba preparado para la velocidad no pueda frenar? Tras el accidente y con apenas 18 años recién cumplidos, la hija de Paul Walker decidió demandar a Porsche por negligencia. Ella y parte de la familia argumentaron que el vehículo sufría diferentes fallos que pudieron provocar la muerte del actor. Como por ejemplo, un fallo en el circuito de la gasolina que provocó la explosión y el incendio del vehículo tras el impacto, así como un posible fallo en los cinturones de seguridad. ¿Cómo era de esperarse? Porsche negó las acusaciones y tras las investigaciones realizadas sobre el vehículo, se afirmó que la principal causa del accidente, además del estado de los neumáticos, era un exceso de velocidad. Ahí comenzó otra disputa legal, ya que la marca aseguraba que el vehículo circulaba a 151 kilómetros por hora, mientras que los abogados de la familia Walker aseguraban que circulaba a una velocidad entre 101 y 114 kilómetros. Finalmente Porsche y la familia llegaron a un acuerdo secreto, seguramente con una buena suma de dólares de por medio para que la familia de Paul Walker dejara en suspenso el asunto. Además de esta posible suma millonaria, la hija de Paul Walker también recibió una indemnización de 10.1 millones de dólares de la familia Roger Rodas, quien conducía el vehículo al momento del impacto. En abril de 2016, un juez rechazó la demanda contra Porsche que había interpuesto la viuda de Rodas, por la que el caso habría quedado completamente cerrado. Una tragedia, un juicio fallido y una gran suma de dólares para la familia de los fallecidos. Lo que la hija de Paul Walker recibió, como bien tratan las películas Rápido y Furioso, fue el acompañamiento de la familia. Cuando Walker falleció, el actor Vin Diesel pasó a ser su tutor y su padrino. La pequeña creció rodeada del coprotagonista de la saga de películas y de su familia, y que a partir del deceso de su padre, pasó a ser suya también. Ahora Médum Walker está felizmente casada y sigue con su propósito principal, mantener en pie la organización sin fines de lucro llamada The Paul Walker Foundation. Antes les dije que había gente que pensaba diferente a lo que la investigación oficial determinó. Las teorías fueron variadas, pero ustedes me dirán qué tienen de cierto. Algunos medios de Estados Unidos, y cuando digo algunos, me refiero a los más sensacionalistas, aseguran que Paul Walker aún podría estar con vida. Algunos de los dichos aseguran que el auto donde habría ocurrido el accidente mortal de Walker estaba abastecido de fuego pirotécnico de los que usan en las películas. A diferencia de lo que fue informado por la prensa, este accidente se utilizó para fingir la muerte del artista, mediante efectos especiales. Los analistas y fanáticos afirmaron que luego del deceso de Paul, empezaron a aparecer en distintos medios fotografías, donde se podía apreciar a un misterioso hombre de gorra verde. Debido a su parecido con Walker, algunos especulan que podría tratarse de él mismo, sobre todo porque se encontraba cerca del set de filmación. Pero la verdad de esto podría ser una simple especulación. Las fotos de este sujeto parecido al Walker siguieron rondando por internet. Entre las imágenes se lo pudo ver junto a la actriz Michael Rodríguez, quien fue gran amiga y compañera de reparto de Walker, en Rápidos y Furiosos. Luego de la muerte de Paul, al llegar a la casa de la familia del actor y tras la noticia de su accidente, capturaron con la cámara a la entonces novia de Walker. Lo raro fue que estaba muy tranquila y riendo. Entre las especulaciones creen que ella sería la cómplice de la supuesta muerte de la celebridad. La verdad es que nada está justificado ni investigado a fondo. Todos son detalles buscados por fanáticos. Pero siempre hay un pero. Hubo alguien que sí habló de certeza y ese es el autodominado grupo de Hacker Anonymous. Mediante su manejo de redes, pudieron filtrar información a los pocos días de la muerte del actor. Entre todas las teorías de diferentes celebridades, dijo La muerte del actor estadounidense Paul Walker, la cual tildan de rara, fue porque él tenía datos delicados que comprometían a las altas esferas de Estados Unidos y que obtuvo gracias a sus fundaciones. El mensaje sostiene que Walker poseía información comprometedora con el gobierno de su país. La verdad es que Paul Walker se hace extrañar en la vida real y en la saga. En Rápido y Furioso 9, como también se la conoce, hacen referencia a una charla que había tenido con Toretto sobre los 10 segundos de su carrera. Pero el mismo, por así decirlo, estuvo en la escena final. Va un pequeño spoiler, pero no modifica en nada la trama de esa película. En una escena familiar en la casa de la familia Toretto, Don se acerca a la mesa y se percata de que entre todos los comensales hay una de las sillas vacía. Y dice, espera, dice Don. Todavía hay una silla vacía. La cámara se enfoca en el asiento vacío al lado de Mia. Está en camino, dice ella, refiriéndose a Brian. A los pocos segundos, el ruido de un auto hace girar la mirada de todo hacia la puerta. El rugido del motor se trata del famoso GTR Azul, el auto característico de Brian, que recorre la cuadra hasta la entrada de la casa de la familia, dejando a la imaginación lo que será la reunión entre los grandes amigos. Se dice que la décima y última entrega de Rápido y Furioso reunirá una vez más a toda la familia de Dominic Toretto y a Brian O'Connor. ¿Pero cómo será posible que Paul Walker forme parte de la nueva película? Así como sucedió en Rápido y Furioso 7, la aparición de Paul Walker fue posible gracias a la tecnología CGI y la actuación de sus hermanos Caleb y Cody Walker. Esperemos la última entrega y disfrutemos de lo que queda de Paul, quien se merece una despedida y homenaje a lo grande.